Rojas, Presidente del Gobierno Regional. A continuación, escucharemos las palabras del excelentísimo señor Presidente Constitucional de la República, el Presidente Ollanta Humala Tazo, pronunciará un discurso en homenaje a los seres de esta gesta heroica. Reiterar que es la primera vez que un Jefe de Estado participa en esta celebración por el centésimo octogésimo octavo aniversario de la heroica Batalla de Junín. Señor Ministro de Estado, señores congresistas de la República, señores autoridades, civiles y militares, miembros del cuerpo diplomático acreditados en el Perú. Hoy día estamos frente al pueblo peruano representado por Junín, recordando un aniversario más de la gloriosa Batalla de Junín. y hay que decirlo, estamos a 4.200 metros de altura y eso ya le pone un carácter especial a esta batalla. ¿Cómo podemos imaginar la culminación de Junín a 4.200 metros de altura? porque Junín la batalla es la conclusión de un conjunto de movimientos militares que se dieron aquí y que concluyen en Junín y que al parecer iba a ser una derrota, pero que gracias al heroísmo y a las decisiones oportunas tomadas por los jefes militares convierten la derrota en victoria. Es decir, muchas veces lo perfecto se convierte en enemigo de lo bueno y una decisión oportuna que no sea perfecta es lo que puede hacer un cambio entre una derrota y una victoria. Y aquí también hay que reconocer el esfuerzo del libertador Simón Bolívar cuando en su arenga a los soldados latinoamericanos y europeos que batallaron en Junín habla primero de la lucha contra la esclavitud justamente esta batalla era una batalla para expulsar a los invasores que querían mantener un sistema de esclavitud hacia el pueblo peruano y hacia los pueblos latinoamericanos. Esa batalla es importante porque es la gran banderilla que antecede a la espada que se le clava al orgullo de los invasores que nunca habían sido derrotados pero que en esa tarde tuvieron que morder el polvo de la derrota. Junín no solamente es la lucha contra la esclavitud porque el libertador Simón Bolívar también habla de la unión de fuerzas peruanas latinoamericanas y europeas que se enfocaron en el momento a la caballería más fuerte del planeta a las fuerzas militares de primera línea que eran reconocidas como las más fuertes de Europa y por eso era un enemigo digno a medirse con el pueblo peruano y el pueblo latinoamericano. Junín también tiene otro simbolismo que lo dice el libertador Simón Bolívar que es la lucha para conseguir la paz hija de la victoria así lo dice Bolívar la paz que permita no sólo reinar en Latinoamérica sino que era una ventana de oportunidades para la Europa liberal que veía en Latinoamérica en el nuevo mundo una oportunidad para cambiar el planeta. Por eso Junín es fundamental para que hoy día los pueblos latinoamericanos las repúblicas latinoamericanas puedan llamarse repúblicas y yo como presidente de la república porto esta banda que simboliza la personificación de la república que ha costado miles cientos de miles de muertes esta banda significa lo que somos nuestro origen y lo que vamos a hacer de acá décadas y décadas y décadas por eso he querido venir a Junín y decirle a los soldados desconocidos que hoy día descansan en paz al libertador Simón Bolívar que entregó su vida por Latinoamérica decirle que su sueño de construir la unión de repúblicas sudamericanas lo tenemos como una agenda pendiente todas las repúblicas de América del Sur tenemos esa agenda pendiente con nuestro pueblo y con el sueño del libertador Simón Bolívar eso es importante y también reconocer el sacrificio de Simón Bolívar que ya con el mal de la tuberculosis en sus pulmones ha estado recorriendo las pampas de Chacamarca y tantos otros lugares del país recorriéndolo aún deteriorando su salud porque para él la verdadera salud que importaba era la salud de sus pueblos que la verdadera salud